Dios mío, qué pereza ir al maldito cole No puede ser, ya es de día No tengo ganas de salir de la cama Ahora mismo todo lo daría Porque ya fuera fin de semana Maldita sea otro día de cole Menos mal que estar a mis amigos Quisiera estar siempre de vacaciones Tiene a mi youtuber preferido Soy del iceberg, puto amo Soy del bein, nadie puede conmigo Soy del C con C de crack Yo del D con mis mejores amigos Soy del iceberg, puto amo Soy del bein, nadie puede conmigo Soy del C con C de crack Yo del D con mis mejores amigos Hoy llevo mi camiseta de harta Todo el mundo dice que le encanta Me he sacado un 10 en inglés Y mis padres me levantaron el mes Soy del iceberg, puto amo Soy del bein, nadie puede conmigo Soy del C con C de crack Yo del D con mis mejores amigos Soy del iceberg, puto amo Soy del bein, nadie puede conmigo Soy del C con C de crack Yo del D con mis mejores amigos No supe como pero he sobrevivido Ya me he olvidado todo lo que he aprendido Por poco caigo dormido en la mesa Estoy que se me va la cabeza No todo es malo, hay que admitirlo Hay risas, juegos, música y amigos A veces paso el día en la nube Imaginando harta en YouTube Soy del iceberg, puto amo Soy del bein, nadie puede conmigo Soy del C con C de crack Yo del D con mis mejores amigos Soy del iceberg, puto amo Soy del bein, nadie puede conmigo Soy del C con C de crack Yo del D con mis mejores amigos Buah, tía, he sacado un 10 en mates Ja, pues sí he sacado un 10 en inglés Por lo cual, harta me dará todo el merch Claro que sí, chicas Y si vosotros también queréis conseguirlo Es ser igual de igual que nosotros El de otra lista de la primera Lidia en la descripción ¡Vamos! ¡Vamos!